Muy buenas gente, aquí Gino y estamos otra semana más con las noticias más fresquitas del mundo de los videojuegos Vamos a hacer un repaso de lo más interesante que ha pasado en el mundo de los videojuegos durante esta semanita señores Y ya sabéis que no es un buen vídeo de noticias semanales sin el legendario gorrito hardcore fantoches radicalizador Otra semanita más señores, venga vamos a meternos en materia y vamos a ver que nos ha deparado esta maravillosa semana en el mundo de los videojuegos Vamos allá Empezamos con noticias poderosas señores, ya sabéis que esta última semana salió Mafia 3 al mercado y ha sido algo catastrófico Bueno pues no se queda solo en el apartado del propio videojuego en sí, vamos a echarle un ojo a las noticias que han ido saliendo esta semana Quejas por la falta de código de activación de Mafia 3 en su versión física para PC Efectivamente señores hay muchísima gente sobre todo en Estados Unidos que se está quejando porque han comprado este juego en versión física para PC Y no les ha venido con el código de activación y sin este código hoy en día no puedes jugar en PC Por tanto pues han comprado el juego y no pueden jugarlo Madre del amor hermoso, lo de este Mafia 3 ha sido algo escandaloso, nadie se esperaba esto Y es que nos hemos llevado todos a una decepción pero gigantesca Bueno pues dicho código debería estar impreso en el manual de instrucciones del juego Aunque el problema está en que muchas de estas copias llegan sin dicho libreto Vaya, dos errores por el precio de uno Lo que está provocando que estos usuarios que han comprado legalmente en juego no puedan disfrutar de él Wow, espectacular señores En Amazon, un 94% de los compradores en Amazon Estados Unidos se han quejado porque el juego les ha llegado sin el código de activación Entonces que no pueden jugar, un 94% de los usuarios Madre del amor hermoso como empezamos esta semanita buena buena con una noticia de mierda joder Siiii Y ahora que ya pasa una semana desde que ha salido empezamos a tener pues ciertos datos Top Reino Unido Mafia 3 se convierte en el mejor lanzamiento de la franquicia Ocupa la segunda posición entre los más vendidos Solo por detrás de FIFA 17 Y este señor es el reflejo de la industria actual El peor juego de mafia hasta el día de hoy Y es el que más ha vendido, ¿no? Paradójicamente los peores juegos son los que más venden ¿Quién se explica esto, verdad? Bueno ya sabéis la publicidad que se le ha metido, la cantidad de anuncios y todo esto Pues ha conllevado pues que haya vendido muchísimo Y es más, que se haya convertido en el juego de la franquicia que más ha vendido El peor de los tres mafias Bueno, así va hoy en día la industria de los videojuegos Y ojo que no nos dejan descansar señores con el legendario No Mames Sky Hello Games sigue trabajando en mejorar la experiencia de No Man's Sky El silencio se ha cernido sobre la empresa, el juego y Shane Murray Pero siguen trabajando Recordemos que ha pasado ya, ha hecho dos meses Esta semana, ha hecho dos meses Desde que se lanzó este No Man's Sky señores Dos meses Y desde el día de lanzamiento Tanto Hello Games como Shane Murray Que es el director No han salido a decir Nada Es como si se los hubiese tragado la tierra En estos dos meses no hemos tenido Absolutamente ni una sola noticia Por parte de Hello Games Solo la única noticia que fue la semana de lanzamiento Con el parche para arreglar ciertas cositas En estos dos meses no hemos tenido Absolutamente ningún comunicado Por parte de Hello Games Como os digo, es como si se los hubiese tragado la tierra Y la prensa nos vende Que siguen trabajando en mejorar la experiencia de juego Y que aunque no digan nada Están trabajando duramente Bien, 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 duramente Sí, sí, mirad, mirad esto El juego pasó de tener 212.000 personas en su lanzamiento jugando A tener hoy 489 Que no llega ni a 500 personas jugando hoy Ha perdido un 99,8% de los jugadores En dos meses exactos Yo creo que esto es un indicativo muy claro De lo que es el videojuego, ¿verdad? Creo que no hace falta decir absolutamente nada más Y claro, esta semana también han empezado a salir Pues noticias en la prensa De este estilo, señores No Man's Sky es uno de los juegos Peor valorados de Steam Hasta el día de hoy Vamos a echarle un ojo a la nota Que tiene en Steam Por la comunidad, por los usuarios ¿Qué opina la gente de PC De este No Man's Sky? Tiene un 11 de nota Un 11 sobre 100, señores Un 11 Uno de los juegos peor valorados Hasta el día de hoy en Steam Que tiene extremadamente negativos Como os digo, esto es un indicativo claro De lo que opina la comunidad Y lo que le ha pasado a este No Man's Sky Pero sabéis que es lo más glorioso de todos Que esta noticia de que es uno de los juegos Peor valorados de Steam Es de Sony Consolas, ¿vale? Bueno, en PC, en la comunidad Tiene un 11 sobre 100 de nota, ¿vale? ¿Qué le puso Sony Consolas Cuando hizo el análisis a este No Man's Sky? Un 85, señores Y lo puso al juego como muy bueno Le di un 85 y lo puso como muy bueno Y os lo dije hace dos meses Que este tipo de juegos Que ya no es la primera vez que pasa Que ya lo hemos visto en estos últimos dos años Una infinidad de veces Que cuando salen a la venta estos juegos La prensa los endiosa Y dice que son unos juegazos de la leche Y dos, tres meses después Salen a decir que bueno Que ha sido un fracaso total Que tuvo un humo gigantesco Que al final el juego pues no era para tanto Y que se le sobrevaloró y demás Joder, si es la propia prensa La que sobrevalora estos títulos Y la que engaña a la gente Para que se los compre ¿Cómo es posible que Sony Consolas Le hiciese un análisis? Lo pusiese de muy bueno Y le diese un 85 Un notable alto Rozando el sobresaliente Y la comunidad le haya puesto Un 1 de nota ¿Cómo es posible? Y ahora dicen Que ha sido un fracaso Joder Pero si vosotros habéis sido Partícipes de ese fracaso Y seguimos por todo lo alto señores Ayer se ha puesto a la venta Playstation Virtual Reality En gran parte del mundo Y wow Esta semana también hemos tenido Bastantes análisis De los juegos Que trae de lanzamiento La Playstation Virtual Reality Recordemos que para poder disfrutar De esto Necesitas tener una Playstation 4 Que es a donde va enchufada ¿Vale? No solo con comprar Estas gafas de realidad virtual Ya se puede jugar Necesitan más periféricos Aparte Bueno De momento Todos los juegos que han salido Han recibido unas notas Por la prensa De 5s y 6s Y recordad Que la semana pasada Ya os avisé Que bueno Que el Batman Que iba a salir Para esta realidad virtual De Sony Pues iba a ser Exclusivo Temporalmente De este periférico Que luego también Resident Evil De realidad virtual Iba a tener Una exclusividad temporal De un año En este periférico Y demás Y también comentaba Que ya se había hablado De que estos juegos Iban a durar Bueno Extremadamente Poco Pues esta semana Han salido los análisis Por ejemplo Del Batman Para realidad virtual Y dura 40 minutos Dura 40 minutos El juego Señores Por 20 eurazos Que cuesta 40 Minutos Y es que La mayoría de estos juegos Como puede ser El de Until Dawn Que ha salido También para la realidad virtual El juego De Batman Y demás Son películas interactivas Que duran De 40 minutos A una hora Y tienen unos precios Que es para fliparlos Te sale A 20 euros Prácticamente La hora Y es que Ni llegan En el caso En el caso De Batman De momento Los juegos Que han salido Son un trozo De mierda Pero gigantesco No hay absolutamente Ningún motivo Por el cual Debiésemos Comprar estas gafas De realidad virtual Porque es que Lo que te ofrecen Tampoco es que sea Del otro mundo Y es más Esta semana Viendo lo que ha salido Para la realidad virtual De Sony Bueno pues Hay gente como John Carmack Que ha salido a decir Que nos estamos quedando Solo en la novedad El padre de Doom y Quake Pide a los desarrolladores Que se esfuercen más Por crear experiencias A la altura de la tecnología Aquí viene el problema Han salido La Playstation Virtual Reality Y bueno Es que no ha salido Absolutamente nada Que no hubiésemos visto Ya Si pues Te pones las gafitas Mueves la cabeza Y demás Que tiene bastantes errores De momento Y la gente ya Pues está empezando a decir Que se marean mucho Que te dan ganas de vomitar Que hay veces Que no controlas muy bien Los movimientos Porque tú te mueves Pero el juego Pues no los capta bien Y todo este tipo de cosas Bueno Pero claro señores Nos ponemos a ver Lo que son los juegos Que han salido Y es que no nos aportan Nada distinto O sea Es que son juegos Para pasar media hora Punto Te pasas esa media hora Y es que no los vuelves a tocar No son experiencias No son avances gigantescos Que digas Wow Me tengo que hacer Con estas gafas Por estos juegazos Porque son el futuro No Es que son En la línea De lo que hay actualmente Aquí es donde viene John Carmack a decir Que bueno Que ya que salen estas gafas Que se están quedando En la novedad Tal cual Que se hagan experiencias Únicas para estos dispositivos Porque si no Es que va a ser Un auténtico fracaso Claro esta semana también Sony desaconseja usar Playstation Virtual Reality En habitaciones con espejos Y luces intensas Porque dice Que no capta bien Los movimientos Y que esto va tanto Para la gente Como para las tiendas Que quieran ponerlo allí Para que la gente Lo pruebe Que no se utilicen En espacios Con muchos espejos O con luces intensas Porque no capta bien Los movimientos Y bueno Pues puede dar Bastantes errores Sale de cojones Al mercado Esto el día después De lanzamiento Vaya tela Y ojo a la siguiente noticia Acerca de Sony Señores Apostarán de nuevo Por los videojuegos Para teléfonos móviles Esperan su desembarco En 2018 Centrarán sus esfuerzos En el mercado asiático Por el momento Bueno Recordemos otra de las noticias Que di la semana pasada Que uno de los ex directivos De Sony Salía a decir Que la Playstation Vita No había triunfado Debido a los móviles Que hoy en día Pues tenían un peso Muy importante Y que era la competencia Directa De la Playstation Vita Los móviles Y que por eso mismo Pues le habían quitado Mucho protagonismo Bueno Pues ahora sale Sony A decir Que apostará Por videojuegos Para teléfonos móviles En vez de apostar Por juegos Para Playstation Vita No, no, no Apostarán directamente Por la competencia Según ellos Madre mía Madre mía Señores Y seguimos teniendo Noticias acerca De Final Fantasy XV Esta vez Sobre la versión De PC Tardaría en hacerlo Algo más de un año Según su director Si es que al final Pues llega a salir Para PC Esto ya lo habían comentado Hace unos cuantos meses Cuando fue el evento Este en el que enseñaron La película La serie Y más imágenes Del juego Y demás Pues ya dijeron Que tenían Entre sus planes Sacar una versión Para PC Pero que de momento No la confirmaban Ni nada por el estilo Y que si esto Llegaba a hacerse En realidad Sería dentro De un par de años Bueno A Jimmy Tabata Que no confirma Su lanzamiento Asegura que Tratarían de ofrecer Una versión Mucho mejor Que la de consolas Si es que llega a salir Como os digo Para dentro de un par de años Este Final Fantasy XV Para PC Viendo la dinámica Viendo la tónica Que lleva Square Enix Estos últimos años En PC Obviamente es lógico Que llegue a salir Para PC Dentro de un par de años Como le ha pasado A Final Fantasy XIII Como le han pasado Bueno Es que en este último año Han salido No sé si eran 8 o 10 juegos De Final Fantasy Han salido remasterizaciones Salió el Final Fantasy Type 0 también Han salido los 3 Final Fantasy XIII Ha salido una infinidad más El Final Fantasy VII El VIII El IX También sacaron La remasterización O sea En el último año Hemos tenido prácticamente Todos los Final Fantasy En PC Con lo cual Es lógico Que dentro de un par de años Este Final Fantasy XV Salga para PC Y nos dicen Que sería una versión Mucho mejor Que la de consolas Pero de momento Como siempre Lo dejan en el aire No lo confirman Y vamos con notición De Activision Señores Sienten una tremenda Responsabilidad Con los fans Por mantener emocionante Call of Duty Como otras grandes franquicias Cine incluido Creen que conocer bien A tu audiencia Te ayuda a saber Como sorprenderles Si Pues efectivamente Esta vez estoy de acuerdo Con Activision Han sabido muy bien Como sorprender Vendiendo La remasterización De Modern Warfare He pegada A Infinity Warfare Sin venderlas Por separado Me parece Efectivamente Que ha sido Una sorpresa total Porque nadie En su sano juicio Esperaba Que Activision Hiciese una mierda De este calibre ¿Verdad? Pues sí La han hecho Nos ha sorprendido A todos Efectivamente Y ojo Ojo con la siguiente Activision Justifica Los 130 gigas Que ocupará Call of Duty Infinite Warfare En Playstation 4 130 gigas Va a ocupar El jueguecito Trata del juego De Infinite Warfare Modern Warfare Remaster Y los extras Que estiman Para 2016 Y 2017 Madre mía O sea que En esos 130 gigas Que va a ocupar Este Infinite Warfare Ya han metido También El tamaño Del Modern Warfare Y también han metido Los supuestos Contenidos extra De pago Que saldrán Para 2016 Y 2017 Directamente En el mismo juego Que si instalas uno Tienes que instalar Los 130 gigas Madre mía señores Necesitáis comprar Un disco duro externo Para poder instalar Este Call of Duty Madre de Dios 130 gigas No me jodas Ahora vamos con Electronic Arts Se harán cargo En exclusiva De los alquileres De servidores En Battlefield 1 El objetivo principal De la empresa Pasa por garantizar Los mejores servidores Posibles Se está acercando El lanzamiento Señores Ya está disponible Para la gente Que esté pagando El premium El EA Access Y en unos cuantos días Se pone a la venta El día 21 de octubre Y para la gente Que lo haya precomprado El día 18 Desde aquí os insto A no precomprar juegos Ya sabéis Pero bueno Aún así Esos tres días De margen extra Que tiene la gente Que lo haya precomprado Va a poder jugarlos En nada Y desde Electronic Arts Nos dicen que esta vez Que le quieren poner Toda la carne en el asador A este nuevo Battlefield Y que no pase como los anteriores Y que se van a hacer ellos Personalmente cargo De los servidores Para que no haya Ningún tipo De problemas Esperemos que cuando Se ponga a la venta El juego vaya Lo mejor posible Señores Que ya toca Que salgan juegos buenos Este año Porque vaya añito De mierda que llevamos Y toca noticias de retraso Como no verdad Una buena semana Pues necesita noticias De retrasos De videojuegos Cuphead Se retrasa Hasta mediados de 2017 Hasta mediados De 2017 Es el prometedor Juego de acción Con un estilo visual Propio de las películas De animación De la década De los 30 Este juego Se anunció ¿Hace cuánto se anunció? ¿Hace 3 años? En el E3 Y todo ha sido No sé Ha sido una nube de humo Alrededor de este juego Y que se ha retrasado Y se ha retrasado Y se vuelve a retrasar Porque tenía que haber salido ya A principios de este año Pues se vuelve a retrasar Para mediados de 2017 Tenía muy buena pinta La verdad Al estilo de los primeros dibujos De Disney Podríamos decir Así que tocará esperar Bastante más todavía Para poder catarlo Y esta semana También en Square Enix Ha salido a anticipar Novedades Relacionadas con los títulos De Bravely Que esta semana Ha hecho el cuarto aniversario De la saga Y bueno Pues han salido a decir Que dentro de poco Vamos a tener noticias Acerca de la saga De Bravely Son juegos que os recomiendo Encarecidamente Son exclusivos De la Nintendo 3DS Pero tienen esa esencia De los juegos De Final Fantasy De antaño Si queréis jugar Un Final Fantasy Como los de antes Y obviamente Pues Final Fantasy XIII No es lo que Estabais esperando Os aconsejo Estos Bravely Tanto el Bravely The Fall Como el Bravely Second Que salió hace unos cuantos meses Porque son juegos Con la pura esencia Final Fantasy De antaño Y recordemos Que este año 2016 Es el 30 aniversario De Ubisoft Y cada mes Regala un juego Distinto Para conmemorar Pues estos 30 años Ya ¿No? Bueno Beyond Good and Evil Gratis en PC Por el 30 aniversario De Ubisoft Sabéis que os tenéis que meter En vuestra cuenta De Uplay Y una vez que estéis ahí Pues os podéis descargar Este Beyond Good and Evil Y lo tendréis ya Para siempre Totalmente gratuito Y esta semana también Electronic Arts Ha anunciado Que tanto Star Wars Battlefront Como Mirror's Edge Catalyst Se sumarán pronto Al EA Access Ya sabéis Este servicio premium Que tiene Electronic Arts UFC 2 También estará disponible En este servicio De pago de Electronic Arts Para Xbox One Por tanto en las próximas semanas Pues pondrán tanto el Battlefront Como Mirror's Edge Catalyst Como UFC 2 En los servicios de EA Access Y esta semana también Se ha anunciado Que World of Final Fantasy Tendrá demo en Occidente Llega el día 17 de Octubre Para Playstation 4 Y Playstation Vita Al completar la demo Recibiremos una montura especial Para usar en la versión final Del juego Por tanto Esta semana que viene A principios de esta semana Pues va a estar disponible La demo De World of Final Fantasy Y para todo aquel Que le llamase la atención Este juego Es el momento de probarlo Antes de comprarlo Señores Para ver Si lo que nos ofrece Pues es de nuestro agrado O no Y esta semana también Se ha anunciado Que Tales of Berseria Desembarcará en Occidente A finales de Enero Que llega Tales of Berseria Casi de la nada Señores A principios de este año Y el JRPG De Bandai Namco Vendrá acompañado De una edición Para coleccionistas También para Occidente Que ya sabéis Pues te viene La caja metálica Te vienen pues Las distintas chapitas Que te traen Y todo este tipo De cosas Por tanto Ya tenemos fecha De lanzamiento en Occidente Para el nuevo Tales of Berseria Es el día 27 de Enero Para ser más exactos En Europa Y esta semana También se ha anunciado Que Inner Chains Una prometedora aventura De terror Confirma su lanzamiento Para Xbox One Y Playstation 4 Como en PC Este oscuro videojuego Financiado con éxito En Kickstarter Se estrenará A principios de 2017 De momento Pues solo se había hecho El Kickstarter Para la versión de PC Pero bueno Esta semana se anunció Que también va a salir Para Xbox One Y para Playstation 4 Y ya para terminar Esta semanita señores Tenemos que terminar Por todo lo alto South Park Retaguardia en peligro Será doblado al español Por fin Por fin Este es el notición De la semana Sin lugar a dudas Se ha trabajado directamente Con los actores de doblaje De la serie de animación En sus respectivos países Con lo cual señores El próximo South Park De Fractured But Whole Que se ha retrasado Hace un par de semanas Para el año 2017 Pues bueno Este retraso Le va a servir Para que se doble Al español En este caso Y bueno Si un retraso viene Por motivos como este Coño Ya podían ser así Todos ¿Verdad? El problema es que Este es un 1% Del caso de los retrasos Que tenemos hoy en día Para la gente que quiera Lo va a poder seguir jugando Con las voces en inglés Y para la gente Que no le guste jugar Los juegos en inglés Va a poder jugarlos Con el doblaje del español Y encima el de la serie Oficial de South Park Por tanto Notición señores Así que nada señores Hasta aquí esta semanita De noticias Hemos tenido noticias Bueno medianamente decentes Esta semana No ha sido catastrófico Como otras Así que bueno Esta nos podemos dar Con un canto de los dientes ¿Verdad? Que ha sido bastante amena Esta semanita Así que nada señores Espero que os haya servido Toda esta información Y recordad Que para esta semana que viene Espero teneros el análisis En profundidad De Mafia 3 Que va a ser algo escatológico Señores Ya lo digo Así que nada Lo dicho Espero que os haya servido todo esto Y nos vemos en el próximo vídeo Oh yeah Yeah Gracias por ver el video.